El próximo 18 de julio inicia el proceso para todas aquellas personas interesadas en realizar la romería desde Pérez Celedón hasta la Basílica de Los Ángeles, el proceso de inscripción se va a estar realizando en la feria del productor generaleño desde ese día y hasta el próximo 28 de julio. Acá nos encontramos con algunos íconos precisamente símbolos que utilizan mucho los romeros, esta imagen por ejemplo de la Virgencita de Los Ángeles es la que ellos utilizan al ingresar el primero de agosto a los pies de la negrita, una imagen que ya tiene más de 30 años de acompañarlos que ha sido restaurada y vean ustedes, se encuentra en muy buenas condiciones. También parte del paquete que van a recibir los romeros está esta botellita como parte de Los Pasos de Fe y también esta camiseta, un diseño bastante bonito para este año. Veamos aquí todos los detalles con respecto a este viaje. El 18 de julio a las 9 de la mañana estamos dando inicio con la inscripción en la feria, ahí la junta directiva de la feria ayer nos confirmó que nos va a hacer el favor de darnos ese espacio, ¿verdad? El 18 de julio está ahí como años anteriores, vamos a estar inscribiendo desde el 18 de julio al 28, al 28 de julio, ahí vamos a estar con las inscripciones, el monto está en 25 mil colones, es el monto prácticamente se puede decir que fue como mil y un poquito lo que subió, porque principalmente son los gastos normales de algunas empresas, por decirle los montos, una camiseta con la botella que ha estado dándose por años anteriores, esta botella por ejemplo, este año sirve para mantener el frío y lo caliente, ¿verdad? Es una botella muy bonita, tal vez ahora la puedan observar y la camiseta eso tiene un valor de 10 mil colones, la empresa de buses que nos regresa a Pérez Celedón, ¿verdad? Que nos recoge a un costado, al costado norte de las ruinas, cobró 7 mil colones y después lo demás cositas, los 8 mil o 7 mil y algo, 8 mil colones si no me equivoco, para completar esos 25 mil colones, que es todo el paquetito, es donde se les va a dar un saco muy grande, que se paga a hacer a una empresa en el sector del cerro de ahí de la muerte, va a ir rotulado con un brazalete, la persona va a ir con un brazalete, este año ese brazalete lleva la misma numeración del saco, entonces en cada albergue la persona llega y muestra el brazalete y se le entrega el saco, igual confites, galletas, el agua dulce, todas esas cositas Carmen, que por años, por muchos años hemos la comisión dado el aporte a los romeros. La salida será como es habitual el 29 de julio a las 5 de la mañana en la Catedral de San Isidro de El General y esperan llegar a los pies de la negrita el 1 de agosto, el ingreso está previsto a las 9 de la mañana. Yo quiero agradecer de antemano al montón de personas que nos llegan con un tamal asado, esta misma empresa que nos traerá a Pérez Celedón, nos da 400 sándwiches diarios por los 3 días y no son sándwichitos así, no son sándwiches bastante grandes y don Gilbert en eso sí se preocupa por nosotros, viera que sí aparecen personas donándonos confites que de antemano de una vez voy a lograr para solicitar desde ya confites a todas esas personas que quieran darnos una bolsita de confites, nos la pueden dejar ahí en las oficinas de la catedral, ahí puedan dejarnos todos esos confites que ocupamos. Será un trabajo muy grande el cual está a cargo de un grupo de personas comprometidas. Lo que es comisión, comisión somos 7, 8, esos somos el grupo, después tenemos las demás personas que son las que nos apoyan y en total somos aproximadamente unos 25, somos el grupo, este año hemos trabajado muchísimo, muchísimo con el asunto del apoyo del Romero en sí, como en la parte física, tenemos este año fisioterapeutas, tenemos enfermeros, tenemos paramédicos, en la cual nos van a acompañar, vamos a tener algún tipo de puesto fijo en cada lugar de esos donde más bien lo que son la parte de fisioterapeutas y algunos masajistas de experiencia van a estar en toldos totalmente cerrados, carpas, hay una persona que viene de Estados Unidos, una fisioterapeuta que por años nos ha atendido, nos ha ayudado y viene, viene y ya se trae este año una carpa y es donde se va a trabajar, esa persona ya se contactó conmigo y está igual que mi deseoso de que esto empiece. Por supuesto aquí en TV Sur Noticias le seguimos los pasos de fe a este grupo de generaleños, porque recordemos que casi 600 personas o hasta más cada año hacen este recorrido de fe, son 137 kilómetros desde San Isidro del General hasta Los Pies de la Negrita.